Oye, güey, ya huachaste el pinchi pedo que pasó allá en Farmington, en México, güey. Allá como a una hora de alburquerque, cabrón. Oh, güey, aguanta porque esto está cabrón, eh, güey. Un vato, güey, un chavo como de 18 años. El vato se le fue la canica, güey, se le fue la canica. El vato traía como tres, dicen, ¿verdad? Que traía como tres pichis diferentes pistolas, güey, que se le botó la canica. Y tal no saben por qué hizo este desmane, pero el vato de la nada, güey, agarró las pichis fuscas y salió, güey, pum. Se salió caminando el güey como un pinchi Grand Theft Auto y empezó a dispararle a las pinches casas, güey. Pum, 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 por las ventanas de chavillos, güey, por las ventanas de las esposas de unos vatos, de familias, güey. Así a la bravota, güey, y empezó a dispararle a los pinches carros, güey. Pum, 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 pinches carros, gente que iba así pasando, güey, en la carretera. El vato caminando, güey, así bien pinchi, bien bule, güey. Pum, güey, le disparó a una señora, güey, ya grande. Y la señora, pues, le dio, güey. Y el vato siguió caminando, güey. Y la señora parece ser que chocó y se salió del carro y la chingada y la ayudaron, güey. La gente ahí, la misma gente de los cantones, güey. Y el vato siguió caminando, pum. Y el vato seguía disparándole, güey. Pum, 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 pum. El vato, según parece ser que mató a tres y otros seis, güey, están en el hospi, güey. El pinchi vato siguió, güey, pum, pum, disparando y la chingada. Y anda ahorita, güey, circulando un pinchi video, güey. Donde el vato parece ser que es como un güerillo y así acá vale madrista, güey. El vato se guacha donde está caminando y está como en unos cantones, güey. No sabe, no sabe qué va a ser el vato, pero el vato ya está. Se nota que el vato no está bien y se nota que ya está listo para hacer un desmadre, güey. Listo para, o sea, pues, valiendo verga, güey. Le valió madre la vida. Y se guacha el pinchi video, güey. Así empieza. Se guacha donde está el pinchi video. Una chota, güey, una SUV, ¿verdad? Una pinchi, parece que un Kenan Junior, pero una chota, güey, SUV. Pasando, güey, en la misma carretera, buscándolo, güey. Fum, y el vato, güey, sacó la pinchi fusca, güey. No sé qué tipo de fusca es, güey, pero no, hombre. Empezó así el pinchi video. Fum, pasa la pinchi camioneta. Y el pinchi vato. Pum, 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 pum. Como nueve, güey. Nueve, diez disparos así, güey, en corto. Y luego la gente, güey. Unos vatos que están ahí grabándolo, güey, de otro cantón. El vato está todo cagadote en hablándole a un compa o no sé quién chingar le está hablando al vato. Pero el vato está bien cagadote. Güey, güey, no mames. Este güey está disparándole hasta la chota. Y el otro vato, así como recordándolo, ¿verdad? Está ahí guachando todas las acciones. Y el vato le dispara a la pinchi chota. Pum, 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 pum. Un chingo, güey. No, pues la pinchi chota. ¿Verdad? Frena, güey. Ya sabe dónde está, güey. Lo estaba buscando. No, güey. El vato se... Aquí es donde te digo que le valía madre, güey. En lo que hizo eso, él estaba enfrente de la casa, güey. Se hizo para atrás, güey. Así como caminó, güey. Acá viene acá. Como listo para morirse el güey. Le valía verga, güey. Pum, así. Y luego el video se corta, güey. Y empieza otra vez donde el vato ya está enganchado con la pinchi chota, güey. Y luego el vato se está escondiendo así por una pared, güey. Y le va a dar otra vez a la policía, güey. Y no, güey. Pobre cabrón. La pinchi chota. Pum, güey. Lo prende, güey. Pum, pum. Se disparan uno al otro, güey. Pero la chota lo prende a ese, güey. Pum, pum, pum. Lo disparó como tres veces, güey. Nomás se guacha la pinchi. El cuerpillo del vato. Pum. Se dobló y se cayó en el pinchi piso. Y luego estos güeyes que están haciéndole record al güey. Oh, güey. Lo mataron y la verga. Pero ahí se guacha en el piso el vato, güey. Y el pinchi video ya sabes, güey. No lo vamos a tener, güey. En mi página del Pajorinsky. Y ahí pa' que vaya si lo guaches, güey. No, güey. Pero está cabrón ese pinchi pedo. No sé por cuánto tiempo lo van a tener ahí esa madre, eh. Trucha, cabrones. Este pinchi pedo ya son como 200 y quién sabe cuántas masacres que hay en estos Estados Unidos, perro, eh. Trucha, raza.